Buen día, me encuentro pues hoy con el grupo de la Pastoral de la Salud y las colaboradoras de la parroquia porque estamos en pasar parroquial y comedor parroquial entonces antes de hacer la reflexión del evangelio yo los invito vean qué tamales tan sabrosos qué belleza qué hermosura hechos por ellas a las cuales les agradecemos no sólo a ellas sino a todos los grupos de la parroquia que se vinculan y también a todos ustedes que van a venir aquí a almorzar con nosotros hablando del evangelio de mañana o de hoy porque cuando salga este vídeo va a ser domingo hablando del evangelio de hoy yo quiero aprovecharlas a ustedes para darle la reflexión en nombre de todos los que nos ven es muy interesante porque hace ocho días Pedro decía tú eres el Mesías el hijo del Dios vivo entonces hoy Jesús va a empezar a predicar que él tiene que ir a Jerusalén tiene que ser entregado por los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos que tiene que padecer morir y después resucitar pareciera ser que a Pedro como que se le fueron las luces porque Pedro solamente hizo énfasis en su atención cuando dijo tiene que padecer morir y ser crucificado pero Pedro se le olvidó el último datico que dio Jesús cuál es el último datico que tenía que resucitar al tercer día que pasa que después Pedro le va a decir quítate de mi vista que me haces tropezar tú piensas como los hombres y no como Dios cierto porque piensa como los hombres según lo que pude entender en mi reflexión del evangelio ese pensar como los hombres es sencillo poner atención en que tenía que ir a Jerusalén padecer ser entregado y morir hizo énfasis en la fatalidad del evento pero no puso la mirada en el premio venidero que es la resurrección en ese sentido pero se convierte en satanás para Jesús así como Jesús como cuando satanás aparece en las tentaciones Pedro también se convierte en satanás para Jesús porque Pedro está diciéndole hermano no le ponga no ponga no se ponga al servicio de ese padecimiento no se ponga al servicio de esa condena Pedro va a decir no lo permita Dios Dios tenga misericordia de ti que no te vaya a pasar eso Pedro no entendió la totalidad del mensaje lo preocupante de las hombres que hay muchas comunidades cristianas muchas personas que vivimos la vida cristiana y le ponemos más cuidado a la muerte al padecimiento a la cruz a la sangre derramada y se nos olvida que el crucificado es resucitado entonces son personas con un mensaje pésimo pesimista maluco a toda hora es como para llorar para uno ponerse triste como para no tener alegría pero acuérdense mis amigos que pensar como Dios es poner la mirada en el premio venidero es entregar la vida entendiendo que voy a ganar la vida es vivir el padecimiento entendiendo que viene la resurrección es vivir la pascua completa mis amigos no vivamos más el fatalismo cristiano que si Jesús murió por nosotros extendió sus brazos en la cruz derramó sangre se puso sobre su cabeza una corona de espinas y cuando murió la entrega le enterraron una lanza en el costado de la cual brotó del costado del cual brotó sangre y agua así todo muy horrible que pesar pero acuérdense que el misterio completo es muerte y resurrección no seamos satanás para Jesús que nuestro mensaje sea de arrepentimiento por los pecados claro está pero que nuestra vida también viva la alegría de la resurrección y las pueblos espero a todos ganar los tamales de estas mujeres se preocuparon porque quedaran muy ricos los espero a todos a almorzar en la parroquia un feliz día yo ya comí ya estoy listo está más bueno pilas nos vemos aquí a compartir en familia cuídense mucho chao gracias gracias